Música Creemos desde Conatur que estamos a tiempo de ir conociendo esas estrategias y adaptarnos a las futuras normativas que son incipientes y que existe una preocupación en términos ambientales de ir disminuyendo la concentración o el número de aplicaciones de fitosanitarios y estamos a tiempo de llegar los primeros a la hora de conocer en qué momentos aplicar productos con más capacidad biostimulante que de acción directa frente al patógeno, en qué momentos sí es interesante apoyarnos en un químico de síntesis tradicional porque tampoco creemos que demonizarlo necesariamente y pueden ser un gran apoyo y deben seguir siendo un apoyo cuando no sea posible en determinadas zonas una estrategia 100% natural y quizá ir sabiendo a partir de qué momento la presión de enfermedad disminuye y nos podemos apoyar en productos 100% naturales, aplicaciones sin ningún tipo de residualidad para así no tener problemas en la fecha de vendimia. En el Conatur creemos que sí, que realmente es necesario aclarar cómo funcionan los productos, pero eso solamente es posible a partir de un estudio detallado de ellos. Solamente la experiencia de muchísimos años trabajando con ellos te lo permite. De hecho, si ahora mismo nos vamos a ver el FRAC, los códigos FRAC de los diferentes químicos tradicionales, sobre ellos se sabe muchísimo, incluso de cosas súper particulares, de puntos de acción concretos, incidencias sobre la ARN y polimerasa, sobre la síntesis de líquidos en la pared celular del patógeno. En cambio, desgraciadamente hasta ahora se ha conocido poco y en muchas de estas tipologías de productos naturales se habla de ellos como productos de acción desconocida o simplemente acción activadora de mecanismos de defensa, sin más, cuando pueda haber mucho detrás. Entonces, desde Conatur estamos trabajando mucho en ello y de hecho próximamente se espera una publicación explicando claramente el porqué de obtener resultados tan espectaculares como los mostrados con el SALIX a nivel agronómico. Y explicar qué es lo que hay detrás de esa licitación de mecanismos de defensa porque hay varias rutas implicadas y esto es clave para tener la credibilidad de un sector que muchas veces han aparecido en el mercado productos pseudo-milagrosos sin una normativa detrás. Y en este caso nosotros intentamos jugar con una normativa como son las sustancias básicas, reconocidas por la Unión Europea y por unos estudios científicos publicados en revistas de impacto que acreditan la eficacia por parte de investigadoras independientes. Bueno, pensamos que es necesario realizar un chequeo de cómo puede impactar sobre la calidad, parámetros enológicos sobre todo de calidad en la uva, ciertos tratamientos fitosanitarios o que vayan dirigidos a controlar la sanidad en la viña porque nos puede causar un prejuicio por un lado, lo que a priori podría ser un beneficio. Entonces hay que tener conciencia, hay que ser conscientes de esta situación y de esta circunstancia. Ante los resultados obtenidos en el proyecto de investigación en el que estuvimos involucrados, pensamos que sí que el agua ozonizada puede ser una buena alternativa, no solo para el control sanitario, que esto aún hay que seguir investigando y obteniendo resultados en ese sentido, sino incluso como herramienta para impactar en la calidad desde diversas vías, fenólica, aromática o incluso hemos observado que puede tener un impacto en el adelanto de la maduración. Bueno, actualmente estamos desarrollando o seguimos desarrollando la línea de bioestimulantes a base de extractos vegetales y hay ya resultados previos en los que apuntan que ciertos extractos pueden tener un impacto sobre determinadas plagas. Queremos seguir trabajando en esa línea para chequear si efectivamente podemos poner en el mercado otros productos innovadores a base de extractos también muy ligados al aprovechamiento de sus productos para poder aportar estrategias de control sanitario en la viña, a la par que poder impactar positivamente sobre la calidad que esa parte sí que la tenemos ya bien avanzada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!